Sí, pero nunca... Mira, yo de verdad sí les quiero dejar un mensaje en este show. Es que nunca se olviden de dónde son. Sí, porque es una responsabilidad que hay que llevar y hay que explicar las cosas. Por ejemplo, ahora hay que explicar que es el tren de Aragua. Ya está llegando al sur. Fui a Chile, me dijeron, mira, aquí llegó el tren de Aragua. Y yo, bueno... Pensé que ese iba a ser nuestro secreto mejor guardado. El tema de los pranes. Imagínate explicarle ahora a la gente que es un pran. No solo que es un pran, sino que es un tren de Aragua, ¿sabes? Hay que explicar. Lo primero que hay que hacer es aclarar que eso no es un tren. Porque... Me imagino, ay, el tren de Aragua debe ser cultural. No, no. No es cultural. No es que hay un grupo de malandros que van y que... No, hay que explicarles que, bueno, es un colectivo armado y que ya no hay que salir tanto de noche porque te van a secuestrar. Es la verdad. Pero, ¿cómo le dices eso a alguien? No se lo puede decir. Se le dice, no, bueno... ¿Sabes el Cirque du Soleil? ¿Qué es eso? El que es como un circo. Bueno, es lo mismo, pero... Te robo. Nunca se pueden olvidar de quiénes... Yo no me olvido ni de dónde soy ni de quién soy. A mí nunca se me va a olvidar que yo por no tener dinero y no tener comida comí jamón bronceado. No saben qué es el jamón bronceado. Nunca han dejado un jamón en la nevera medio abierto. Ustedes dicen, bueno, ojalá me quede algo, ¿vale? Vamos a ver con qué le pongo a este pan. Y cuando abren la nevera está el jamón y qué. Todo quemado, todo quemado así. Estás interrumpiendo mi baño solar. Lo agarras así duro y todo y lo lavas. Y se lo pones al pan. El queso no le va tan bien, no se broncea. Como que se insola, ¿sabes? Le da insolación. Cuando el queso se empieza a poner blanco y queda... Nunca se me va a olvidar que comí eso. Nunca se me va a olvidar el sabor de una economía fallida.